Muy buenas chicos, sean bienvenidos, buenas mis amigos pajaritos, mis amigas pajaritas El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me parece súper relevante para la nueva zona que se va a tener que es Hinasuma Algo de lo que casi nadie ha hablado porque piensan que es algo irrelevante Algo que no importa, algo que no llama la atención, ¿vale? El día de hoy les vengo a hablar un poquito sobre cómo ahorrar tiempo y la granja de farmeo Si tienes problemas a la hora de buscar plantas que permitan subirle nivel a tus personajes Elementos con los cuales tienes que andar por todo el mundo buscando donde están, etc. en el otro Y si me encuentro aquí, si quiero explorar Toinasuma pero quiero subir mis personajes al mismo tiempo Y no quiero perder tiempo andando vueltas por el mundo, transportándome aquí y allá Bueno, mi joyo nos ha puesto una solución muy sencilla la cual se llama la granja de farmeo, ¿vale? O tiene otro nombre en inglés, pero bueno, yo lo he recortado en este momento, ¿vale? Básicamente, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos a nuestra amiga Sarita ahí que nos está apoyando atrás así Y tenemos a un costado ahí enfrente tenemos lo que es el dispensario de semillas Que básicamente va a ser una cajita en la cual vamos a recoger Y ahorita les voy a mostrar en vídeo cómo funciona Vamos a recoger en el campo, por ejemplo, las flores Por ejemplo, el diente de león Las flores que usa Venti Las flores que usa... ¿Cómo se llama? Que usa Benito Y todo ese tipo de flores que usamos para mejorar nuestros personajes Bien, vamos a mostrarles en este momento a qué me estoy refiriendo Para que usted sepa más o menos cuál es el día Y posteriormente les voy a mostrar lo que vimos en el trailer Y les voy a hablar un poquito de ello, ¿vale? Vamos a la parte donde tenemos que presentar Bien, me he puesto al lado de los lirios de cristal, chicos Para que ustedes puedan, pues, visualizar Básicamente qué es lo que quiero mostrarles A ver, me he puesto aquí con Razor Ya, básicamente lo que vamos a hacer Vamos a recoger estos ítems Que nos permiten, como ya saben Perdón Pues mejorar a los personajes Y estos se van acumulando en este apartado aquí de las herramientas Ya, y se van agregando aquí Como por ejemplo la margarita La flor que ya les mencionaba de Venti La Cecilia Y demás elementos que permiten, pues, básicamente Mejorar a los personajes Las flores que acabo de agarrar Específicamente son del personaje llamado Ningua Ya, con el cual, pues, vamos a poder mejorar Pues, prácticamente subir de nivel al personaje Normalmente nos piden alrededor de 200 flores Más o menos, o 200 elementos de cada Para subir a cada personaje hasta el nivel 90 Aproximadamente Sumando todo No estoy diciendo que sean 200 exactos Puede ser que sean menos Con lo cual, en mi caso, por ejemplo Yo tengo 494 porque las he recogido constantes Pero, por ejemplo Si tú no quieres ir por el mundo Buscando todas las flores que hay en el mundo Usando un mapa Mandando por todos lados Pues, básicamente, lo que vas a hacer es venir Como ya lo dije hace un momento Prácticamente, recoge las flores como lo hice Baja la cajita esa Vamos a ir a la relaja tetera ¿Sí? Recuerden que hay que tener la relaja tetera Para que funcione esto Nos metemos dentro de ella Y vamos a poder plantar Pues, básicamente, un artefacto O una zona Donde Vamos a poder plantar estas semillas ¿Vale? Y a lo largo de Creo que son 12 horas aproximadamente 12, 24 horas No recuerdo exactamente Ahorita lo vamos a ver en el video Cuando yo lo ponga ¿Sí? Vamos a poder plantar aquí Por ejemplo, un objeto Supongamos que yo voy a poner En este caso Un objeto cualquiera Llámese De esta Vamos a poner, por ejemplo Exteriores Vamos a poder poner Se me ocurre Por ejemplo De una zona como esta Vamos a ponerle aquí Rápidamente Ya Obviamente no va a ser como esto Te lo van a ver en el video Va a ser una pequeña granjita Vamos a venir a ella Van a aparecer Como una especie de icono Como si fuéramos a hablar con alguien Y nos va a abrir el inventario De semillas Y las vamos a plantar Básicamente Y esperaremos cierto tiempo Para que estas Pues florezcan Y no sabemos exactamente Si nos darán Por poner una semilla Nos darán, por ejemplo Dos o tres O se multiplicarán Si es así el caso Pues probablemente Sea más rápido Recoger solamente un elemento Y irnos plantando Constantemente Constantemente Obviamente esto va a tener Algunos requisitos Y algunos elementos Que nos va a pedir Exterior del mundo Pero aquellos que tengamos Pues prácticamente Bien farmeado Nuestro mundo Pues obviamente No vamos a tener problemas En cuanto a eso Por ejemplo Miren yo tengo de sobra Elementos Porque pues obviamente Ando por el mundo Recogiendo lo que tú quieras Entonces tengo suficiente Inclusive del nuevo Hongo marino Pues como no me salió El personaje Y pues tampoco No lo necesitaba Como tal Pero pues Uno de los personajes Próximos que va a venir Que es de cuatro estrellas Que se llama Sayu Si va a usar El hongo marino Con lo cual Pues ya estoy preparado Para tenerlo Y con la granja Pues posteriormente Cualquier otro Cualquier otro Personajes que salgan Y necesiten Del hongo marino Pues ya lo tendremos A la mano O inclusive No necesariamente El hongo marino Puede ser que sea La caracola Puede ser que a lo mejor Te falte subir Por ejemplo A mi me falta subir De mis personajes Que casi no uso Por ejemplo Caella Para mejorarlo Me pide Aquí lo voy a poner Ya está Me pide por ejemplo La flor de Lidio Cala Por ejemplo Si tú eres una persona Que apenas va empezando Pues bueno La granjita Te va a ahorrar Un poco de tiempo Mientras sigues disfrutando Ahora si chicos Vamos a pasar al video Para que yo les explique Ya vale Bien Ahora si chicos Antes de continuar Chicos Si les gusta la información Que les estoy dando Dejen en el comentario Si les gustaría ver Alguna información Sobre algún personaje Sobre algún elemento Sobre algo Ahí en la cajita De información De mis videos Dejo el discord Del canal Dejo información Ahí van a poder Encontrar guías Van a poder encontrar Guías de farmeo Van a encontrar guías De objetos Como subir De nivel personajes La guía para subir Que artefacto Usar personajes Etcétera Vale Ahí puedo orientarles Y como siempre Pueden contactarme A través de discord Dejando un mensaje Para que yo pueda Pues apoyarles Vale Ya he ayudado A dos personas Inclusive Agradezco nuevamente A mi amigo Lancelot Que nos ha permitido Pues llegar a tener Hasta este momento Un discord Donde usted pueda Sentirse amigable Pueda ver Como ya dije Guía Pueda poner Postear memes Pueda comentar conmigo Y con otras personas Y lo más importante Poder juntarse Para lograr Hacer dominios Y misiones Con otras personas Vale En este caso Vamos a ver el video Chicos Como pueden ver Aquí nos mencionan Pues prácticamente Prácticamente Nos van a mencionar Las semillas Si Posteriormente Nos van a mostrar Como funciona El artefacto Que es el dispensario Lo vamos a equipar Como cualquier otro objeto Recogemos ahí Una semilla Ya En este caso Una semilla de menta Y esta es una zona Y esta es una zona Y esta es una zona de Inazuma Por lo cual va a funcionar Inazuma Vamos nuevamente A la regla Jatetera Vamos a escoger Estos elementos Que están aquí abajo Que son los que yo les mencionaba Lo vamos a plantar Va a tener cuatro espacios Y vamos a poder Como ya lo dije Con el formato De cuadritos De texto Como si fueras a leer O interactuar con un personaje Vamos a abrir el dispensario Y buscamos aquí Semillas que podamos plantar Como pueden ver Aunque la semilla Que tomó El personaje Fue una semilla De Ay Dios Se me fue el nombre Una de las semillas Que no se usa Para mejorar personajes Si que Vamos a poder plantar Semillas Para mejorar Nuestro personaje Por ejemplo El Sig Flower Que es básicamente La Como se llama Es básicamente La flor Esta que tenemos aquí Ya Se las muestro rápidamente Ya Que es esta Lo que pasa es que yo me olvido De su nombre Ya Donde está Que es básicamente La flor de cera Que es la que usa El personaje Shinkyu Y Y el personaje Si no mal recuerdo Esta Nuestra Shinkyu El personaje De Jutao Vale Aquí tenemos a Shinkyu Como pueden ver Si lo quiero ascender Aquí me pide la flor Por lo cual Yo tengo poquitas Me interesaría Farmearla Vale Y a su vez También podemos ver En el video Si Que No es No También podemos ver En el video Que específicamente La flor O las flores Que están ahí También son las que usa Esta Kiki Son también La que usa Venet Aquí arriba En este caso La de Ningguan Que fue la primera Que les presenté Y también tiene Inclusive la de Xiao Y aquí vemos Una rara Que no había aparecido O que no la conocemos Porque probablemente Es una planta de Inazuma Aquí en la parte de abajo La última Que está de la fila De arriba y abajo Ahí aparece Como una especie De flor de electro Con lo cual Ya nos están diciendo Que también vamos A poder usar esto En la zona De Inazuma Con los objetos De Inazuma Y simplemente Escogemos cuatro Plantamos Y estarán Después de dos días Y veintidós horas Nos van a aparecer Dos o no sé Cuántas flores Van a florecer Ahí dice dos días Y veintidós horas Aproximadamente Es bastante tiempo Y usted dirá Bueno Pero entonces Ya no conviene Mejor me voy a recoger Al campo Todo lo que necesito Y rápidamente Sí Pero recuerden Que los objetos Que tú recoges Puede que recojas 50, 70 En un día Y estas flores Por lo general Respawnean Cada cuatro días Con lo cual Te estarías ahorrando Hasta cierto punto La mitad del proceso De recolección Y eso es ahorrar Mucho tiempo ¿Vale? Bien chicos Ahí vamos a plantarlo Imagino que después De dos días Para recogerlo Y con estos chicos Estaríamos terminando Esta pequeña mini guía En la cual Pues bueno Les he mostrado Cómo funciona El dispensario De semillas Parece una herramienta A priori Que no va a servir Pero realmente Es una herramienta Que vamos a usar Muchos Recuerden que el housing Se vino para quedar Y aquí vemos Uno de los beneficios Que el housing Que el housing Nos está trayendo Así que bueno chicos Yo soy Vir me despido Si les ha gustado El video Como siempre Gracias por haber llegado Hasta aquí Gracias por acompañarme Espero esta guía O esta pequeña Video les sirva Les acompaña Y si les ha gustado Regalenme un like Suscríbanse Comenten Y compartan Y si no Con el simple hecho De haber visto El video Es suficiente Su amigo Vir se despide No sin antes de decirles Adelante su princesa Echenle muchas ganas Estudio Y nos vemos Hasta la próxima Sin que dejen Que nadie les diga Que no pueden lograr Lo que quieran En la vida Nos vemos Bye